María Barbera nos va a hablar de esta película, bueno, sobre todo del casting que se está realizando ya en Marbella desde esta mañana a las 9 de la mañana y bueno, pues es importante destacar que ella trabaja para Gata Producciones y Televisión y vamos a conocerla un poquito más y hablar de cómo va todo esto preparativo, sobre todo el casting, ¿qué es lo que estamos haciendo esta mañana aquí? Bueno María, ¿qué tal? Ya trabajando desde las 9, ¿no? Desde las 9 estamos aquí, sí, y la verdad es que está viniendo bastante gente, pero que les animo a que vengan más. Claro, todavía es temprano, acaba de comenzar la mañana, diríamos que acaban de poner las calles y todavía en vacaciones, todavía nos ha levantado todo el mundo, pero ayer en Málaga me decías que era un éxito total. Sí, ayer fueron 790 personas en 5 horas y la verdad es que como es el segundo casting que hacemos en Málaga y muy contentos, sinceramente. Espero que en Marbella ocurra lo mismo. Yo sé que no se puede contar mucho sobre la película para la que estáis haciendo el casting, pero sí pues las cosas básicas, el nombre de la productora, en qué película ha participado antes, para hacernos más ideas de lo que es esta en concreto, creo que es algo policial. Sí, esta es policiaca, sí, está basada y es una coproducción entre la productora de Suecia, que hizo de Millennium, y la productora de La Zamboya, que hizo, que han hecho varias películas ya y que son de Sevilla. ¿Vale? Ya no, entonces tiene mucha gracia, mucho arte, porque la Zamboya no tiene mucho arte, vamos, en todo Andalucía. Las Zamboyas son de Sevilla y la verdad es que hacen dos, tres producciones todos los años y es una gran productora. Bueno, el título de la película me ha encantado, porque Un Lugar en el Sol es un título bonito para estar aquí en la Costa del Sol. Sí, Un Lugar en el Sol es bonito y de alguna manera pues está diciendo mucho de lo que ocurre en la película. María, ¿se puede hablar de qué perfil, qué necesitáis? Porque bueno, en un principio es para todas las edades, ¿no? A partir de 18 años. Sí, de 18 a 70 años sería políticamente incorrecto pedir los perfiles, porque igual necesitamos una persona con cara agresiva o una persona gordita, entonces eso es incorrecto. Pero nosotros cuando hacemos el casting pues ya lo tenemos en cuenta y ya vamos seleccionando quién es en los perfiles que necesitamos. Pero en 200 personas que se necesitan en toda la película, pues hay mucha gente de la que viene que tiene opción a entrar. Se ve, no sé, el público joven que hemos estado viendo, bueno, estamos viendo de todas las edades, pero sobre todo la juventud. Viene así nervioso ya pensando que va a triunfar, no sé, hay personas que tienen muchas ilusiones, ¿no? Por estar en el mundo del cine o del teatro y más en televisión, ¿no? Con todos los programas y todas las cosas que se suelen hacer. Yo creo que la gente joven ya está más sentada, ya tiene claro que hacer de extra es ya una profesión, pero no lo ven como algo que les va a dar a la fama. O sea, no vienen nerviosos, vienen ilusionados, es una experiencia y después de esta experiencia pues igual dicen, pues me gusta arte dramático y sigo, pero es muy bonito. La verdad es que un día de rodaje yo se lo le invito a la gente a que compruebe lo que es. Claro que sí, además nosotros estaremos, nos comprometemos también a venir en el rodaje. Mire, María, ¿la grabación o el rodaje se va a hacer entre Marbella y Málaga? Entre Marbella y Málaga, Puerto Banús, Marbella, algo de la Costa del Sol, supongo que algo de las localizaciones a lo mejor en Mijas. No tenemos todavía cerradas todas las localizaciones, algo en Guadix, quiero decir que no todas las películas se hacen siempre en la misma localización, pero yo creo que entre lo más importante, entre Puerto Banús, Marbella y Málaga. Bueno, si es una película policíaca, ¿llegará a la Sangla Río? No, pero habrá un golpe, sí, algún golpe que otro sí que va a haber, sí. Es divertido, además entrar especialistas, hay acción, hay mucha acción. Y bueno, no solamente este proyecto, aunque no podamos hablar mucho de ello, pero hay muchos otros proyectos. Bueno, no con esta productora exactamente, pero nosotros desde la agencia sí tenemos más proyectos para hacer este año, ya os iremos contando y os tendremos informados. Este casting nos sirve para otros proyectos también, entonces está bien que la gente se apunte. ¿En qué consiste el casting? Pues es muy sencillito porque aparte de algunas preguntas que se les hacen y encuentras un poco la psicología y el porqué de venir a un casting, pues se le hace una fotografía y se le pide una ficha con todos los datos porque se le asegura a todo el mundo y entonces tenemos que tener todos los datos controlados. Y poquito más, muy poquito más, porque no buscamos actores, buscamos extras. O sea que no hace falta experiencia ni nada. No, hace falta muchas ganas de venir, de disfrutar de un día de rodaje, de entender que lo de cámaras, acción y silencio se tienen que hacer así y que a la figuración nos paga por esperar, o sea que está muy bien. Que pagan y todo, ¿no? O sea que está muy bien. Sí, sí, sí. Si es remunerado y depende de la acción que tengas es con un salario o con otro salario, pero sí es remunerado. Bueno, pues espero que tengáis mucho éxito con el casting, con esta película, con la productora y que nos veamos mucho por Marbella, María. Y ahora, Pepe, ¿qué te parece? ¿Nos apuntamos al casting? Venga, pues vamos a apuntarnos ahora mismo.